Bueno, perfecto. Señor presidente, señorías, muchas gracias. Comparezco ante esta comisión para informar sobre el contenido del proyecto de ley de presupuestos y mi intervención necesariamente tiene que ser complementaria de la que ya ha realizado la señora subsecretaria de Cultura y de Deporte. Por consiguiente, yo me voy a centrar en algunas cuestiones, quizás las más relevantes, que se refieren a las competencias de la Secretaría General. Saben, sus señorías, que la Secretaría General de Cultura fue creada por el Real Decreto 124-2020, de 28 de enero. Es un órgano que no existía hasta entonces. En Cultura había existido la Secretaría de Estado cuando estaba vinculada a Educación, pero nunca había existido una Secretaría General. Se creó, por consiguiente, el 28 de enero y sus funciones han sido atribuidas posteriormente a través del Real Decreto 509, también de 2020, de 5 de mayo. En este Real Decreto, donde se establece que dependen orgánicamente de la Secretaría General de Cultura tres direcciones generales. La Dirección General del Libro y de la Lectura, la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, y la Dirección General de Bellas Artes. Por consiguiente, yo me voy a limitar a hablar de las políticas de estas tres direcciones generales, que son las que me corresponden. Antes de entrar en las tres, en las políticas del libro, la política de industrias culturales, la política de bellas artes, querría destacar que en la primera comparecencia del ministro de Cultura y Deporte, la comparecencia que tuvo lugar aquí ante esta comisión el 26 de febrero pasado, en esta comparecencia el ministro ya trazó una serie de líneas políticas, lógicamente referidas a todo el ministerio, pero en lo que a mí me concierne, referidas a la política del libro, a la política de ese concepto amplio de industrias culturales, y a la política de bellas artes. Bueno, pues esa política que trazó el ministro de Educación y Cultura, de Cultura y Deporte, el 26 de febrero, sigue vigente. Evidentemente, esa vigencia ha tenido que modularse a través de toda la crisis que ha ocurrido durante la pandemia, crisis que en el caso concreto de la cultura tuvo respuesta fundamentalmente a través del Real Decreto que se aprobó el 5 de mayo, el Real Decreto Ley 17-2020 del 5 de mayo, y muy recientemente ha sido completado por el Real Decreto Ley 32-2020 del 3 de noviembre. Por consiguiente, tenemos unas líneas políticas trazadas en el mes de febrero, moduladas por la situación crítica que ha supuesto toda el COVID-19, y complementada por los dos reales decretos leyes que, en el ámbito de la cultura, se han ido aprobando para hacer frente a toda esta situación. Por consiguiente, seguimos vigente todo ese programa político, y ese programa político es el que se ha expresado en términos cuantitativos en el proyecto de ley de presupuestos que ahora es objeto de esta comparecencia. Entonces, a partir de ahí, ya estamos en condiciones de ver cuáles son las líneas generales de la política del libro, la política de industrias culturales, la política de bellas artes. Empezando por la política del libro y de la lectura, yo lo primero que querría señalar, y quizás es el tema más importante, que está mejor reflejado también en el proyecto de ley, es el plan de fomento de la lectura, el plan 2020-2024. Este año 2020 ha culminado el anterior plan de fomento de la lectura y nos ha parecido que era absolutamente imprescindible volver a ponerlo en marcha, porque es el instrumento que puede tener más utilidad a la hora de hacer una política que favorezca la lectura entre los ciudadanos y las ciudadanas. Este plan comporta acciones muy diversas y, por consiguiente, se desglosa también en varios proyectos que voy a presentar ante sus señorías. En primer lugar, quizás uno de los temas más interesantes es la dotación bibliotecaria para bibliotecas públicas. Por un importe de 1.600.000 euros, tenemos intención de seguir aportando fondos bibliotecarios para todas las bibliotecas públicas. Evidentemente, se trata de que las bibliotecas públicas sigan adquiriendo fondos bibliográficos, tanto en formato de papel como en formato bibliográfico, y pensamos que esta es una forma adicional de seguir favoreciendo al sector de las librerías, y al sector de las editoriales, que, evidentemente, se han sufrido, como el resto de las actividades económicas de este país, han sufrido, lógicamente, todas las consecuencias de la pandemia. A través de esta dotación, inyectamos una cantidad relevante de dinero para que se sigan adquiriendo obras bibliográficas. Tenemos también, es muy importante, las ayudas a la creación literaria. Estas son unas ayudas nuevas, que no estaban en presupuestos anteriores, y por un importe de 200.000 euros, vamos a tratar de ayudar también a la otra pata, digamos, del sector del libro. El sector del libro, podríamos decir que tiene tres patas, los editores, los libreros y, lógicamente, los autores. Pues a través de estas ayudas a la creación literaria, vamos a tratar también de que los autores también se beneficien de esta inyección, que, evidentemente, es necesaria. También tenemos la campaña de lectura, la campaña llamada María Moliner. Esta campaña ya existía, pero tenía hasta ahora una dotación de 700.000 euros y ahora va a tener una dotación de 825.000 euros, es decir, 125.000 euros más. También pretendemos con ello que entre la ciudadanía crezca el valor, el interés por la lectura, que, evidentemente, en una sociedad tan compleja como la que tenemos, con tantas incitaciones desde la tecnología, pues a veces no siempre se consigue un interés por la lectura. Esta campaña está destinada a eso y por eso lleva el nombre de María Moliner. Esto en cuanto, digamos, al plan general de la lectura. Luego, muy importante también es la política de internacionalización del libro. Evidentemente, desde hace muchos años, la industria del libro es una industria muy internacionalizada. La exportación, sobre todo a Iberoamérica, es constante y el día que falla, y a veces los libreros y sobre todo los editores han podido comprobarlo, el día que por un motivo u otro falla esa exportación, la industria del libro se resiente. Entonces, como somos conscientes de ese punto de debilidad y que, por otra parte, es lo que permite que funcione mejor la industria en España si puede exportar bien, también vamos a poner bastante esfuerzo, hacemos un esfuerzo importante en internacionalizarlo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con un programa para traducir obras españolas a lenguas extranjeras. Es un programa al que vamos a dedicar 482.000 euros y se trata de conseguir que obras en lenguas españolas puedan ser traducidas a lenguas extranjeras y, por consiguiente, contratadas y difundidas, editadas en otros países. También, dentro de esta internacionalización, está el refuerzo de la presencia española en las diversas ferias y acontecimientos internacionales. Obviamente, nos referimos sobre todo a la feria de Frankfurt, pero no es la única. También está la feria de Guadalajara y cualquier otra. Hay otras que son mucho menos conocidas porque son de ámbitos más limitados, pero vamos a apoyar a editores, sobre todo, y también a la presencia de los propios autores, porque de esta manera se difunde mucho más el libro español. Dentro, también, de la internacionalización, tenemos el refuerzo, y esto se ha podido comprobar precisamente a raíz de la especial situación de la feria de Frankfurt de este año, el refuerzo para las plataformas digitales de contratación de derechos. Saben ustedes que las ferias internacionales, para lo que sirven básicamente, y Frankfurt es el ejemplo, es para la contratación de derechos de autor. Claro, este año se ha comprobado, al no poder celebrar la feria en sentido presencial, se ha comprobado la importancia que tiene que haya plataformas que permitan hacer esa contratación de derechos de autor, no a través de la presencia del editor y el agente literario, sino a través de instrumentos digitales. Bueno, pues vamos a reforzar esas plataformas para que, ya más allá de la situación específica de la pandemia, nuestros autores puedan seguir contratando en el extranjero a través de este instrumento. Y también tenemos, y esto pues tiene más bien un valor simbólico y propagandístico, pero que es útil, tenemos previsto también financiar misiones de escritores, de editores, incluso de agentes literarios, para que acudan al extranjero y se den a conocer. Es decir, que el plan de digitalización es muy importante, evidentemente, en cooperación con la Sociedad de Acción Cultural Española. Gracias a la colaboración de la Sociedad de Acción Cultural Española, el proceso de internacionalización del libro español puede tener unas posibilidades muy amplias. Un tercer punto, centro de la política del libro, son las acciones transversales, por ejemplo, relacionadas con la igualdad. Saben, sus señorías, que el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que es el consejo creado por la ley del libro y que es el órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de cooperación bibliotecaria, que yo presido, este consejo ha ido aprobando paulatinamente, desde que se creó, planes estratégicos. El actual tercer plan estratégico está dedicado a la igualdad. Y lo que pretende, y estos presupuestos pretenden apoyarlo, lo que pretende es que la presencia de la mujer se haga mucho más visible en las bibliotecas. Evidentemente, hay muchos más autores que autoras, pero con este plan, el tercer plan que aprobó el Consejo sobre la Igualdad, permitirá que se amplíe la visión de la presencia de la mujer en todas las bibliotecas. Ese también es otro objetivo que también hemos previsto. Luego, también hay acciones, en este caso digitales, en relación con los servicios digitales también, para fomentar la lectura. Evidentemente, se ha visto muy bien durante esta crisis pandémica, y ya no se puede plantear, como hace unos años, el acceso al libro a través de acudir a una biblioteca, a un centro público que se llama Biblioteca y donde te entregan libros. Evidentemente, todo ha cambiado. Se ha visto muy bien durante todo este que el acceso a los instrumentos digitales que permitían las bibliotecas públicas ha permitido suplir la imposibilidad de acudir a las bibliotecas de manera presencial. Entonces, hemos previsto en los presupuestos una cantidad importante para adquirir licencias de libros digitales para las bibliotecas públicas. Es decir, el libro digital necesita, en la biblioteca pública, una licencia. Bueno, pues vamos a hacer una actuación muy importante para poder asegurarnos que cualquier persona que acceda a la biblioteca pública por la vía digital pueda acceder a un libro que disfruta de la correspondiente licencia, con lo cual se respetan, claro está, los derechos de autor. También pretendemos actualizar, enriquecer las dos grandes bibliotecas virtuales que tiene el Estado, la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico y la Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica. Vamos a otorgar, además, ayudas importantes para la digitalización de todo el patrimonio bibliográfico porque es la conclusión a que se ha llegado después de toda esta crisis sanitaria, que el acceso a las bibliotecas por la vía digital cada vez va a ser más importante porque cada vez va a ser más complicado acceder de manera constante a los libros de las bibliotecas. Lo saben, sus señorías, cuando estábamos preparando, que es la biblioteca que depende del ministerio, cuando estábamos preparando la apertura de la Biblioteca Nacional, la cantidad de cuestiones que hubo que resolver para asegurar la estricta sanidad de esos libros, sobre todo, y además eso lo tuvimos, luego lo extendimos a todas las bibliotecas de las comunidades autónomas por si les servía de información, porque, claro, durante estos meses quien sacara un libro de una biblioteca y lo devolviera, en qué condiciones sanitarias se devolvía, bueno, pues ese es un ejemplo de la enorme dificultad que están teniendo las bibliotecas físicas presenciales y, claro, eso nos lleva en el ministerio a tratar de potenciar todos los instrumentos digitales, que, por otra parte, por lo menos en lo que se refieren a las bibliotecas digitales que dependen del ministerio de Cultura y Deporte son bibliotecas excepcionales por la gran cantidad de documentos literarios que tienen luego también, y ya voy acabando este primer punto referido a la política de bibliotecas y de lecturas, también están las acciones para fomentar el uso de las lenguas españolas vamos a dedicar 200.000 euros a nuevas ayudas a la traducción en los idiomas españoles para que también se puedan difundir, sobre todo, la producción literaria e histórica producida en distintas lenguas españolas para que se puedan conocer en otras lenguas también vamos a hacer cursos para formar bibliotecarios y vamos a fomentar, y lo hemos previsto así, el X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y de esta manera aseguramos un conocimiento mayor de toda la riqueza lingüística que tiene España y también, lo voy a decir muy rápidamente porque creo que ya lo ha dicho la subsecretaria de Cultura y Deporte hemos hecho un esfuerzo importante para dotar de más medios a la Biblioteca Nacional hemos previsto, muchas gracias, 3 millones de inversiones más otros 5.094.000 para inversiones reales en la Biblioteca Nacional porque pensamos que es la única biblioteca que depende directamente del Estado las demás están transferidas a las comunidades autónomas tiene que hacer un esfuerzo adicional para que siga siendo la gran referencia bibliográfica de este país lo que pasa es que la producción bibliográfica de este país cada vez es más amplia en parte en vía digital que también tiene sus consecuencias económicas y por lo siguiente vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que la Biblioteca Nacional siga desempeñando ese papel cabecera que tiene eso en cuanto a la política del libro y de fomento de la lectura en cuanto a la política que podríamos llamar de industrias culturales y soy consciente de que es un término muy atéreo pero es como se llama desde hace mucho tiempo la dirección general correspondiente tiene un programa político que también expresó muy bien el ministro de Cultura y Deporte en su comparecencia de febrero y luego lo complementó con su comparecencia de mayo y pensamos que esos objetivos dentro de los cambios que se han producido por la crisis pandémica se van cumpliendo poco a poco y se van cumpliendo efectivamente a través del proyecto de ley de presupuestos quizá lo más importante es básicamente y yo lo quiero destacar porque quizá sea una de las cuestiones más importantes que sea es la previsión de unas inversiones de 20 millones de euros para la cocapitalidad cultural de Barcelona ya había desde la época del gobierno del presidente Rodríguez Zapatero un acuerdo en ese sentido pero se ha renovado en el mes de febrero cuando el presidente Sánchez estuvo en Barcelona y eso ha dado lugar a una previsión en el presupuesto de 20 millones para inversiones en instituciones culturales de Barcelona tenemos evidentemente en el ministerio tenemos bastante claro cuáles serían las líneas generales de inversión pero no me atrevo a presentarlas ante sus señorías porque el mecanismo administrativo para aplicar estas previsiones es a través de un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona mientras no firmemos ese convenio las ideas que tenemos y quizá alguna salga más adelante pues quizá no sea todavía el momento oportuno de presentarlo pero en cualquier caso hay una voluntad del ministerio de dedicar una gran cantidad una cantidad importante a estas instituciones porque evidentemente en Barcelona también hay instituciones culturales muy importantes esto en cuanto a una línea importante otra línea importante también es las ayudas en el campo de las industrias culturales las ayudas en concurrencia competitiva con objeto de que se establezca un tejido cultural más rico más esponjado, más generalizado y entonces tenemos la intención de favorecer estas ayudas a las diversas personas jurídicas que compitan bien sean empresas, bien sean entidades sinónimo de lucro con la idea fundamental de que estas ayudas sirvan y ahí entramos en el mecanismo de reconstrucción y resiliencia estas ayudas sirvan para enriquecer la digitalización de las instituciones culturales que están actuando en el campo de la cultura entonces ayudas para la digitalización nos parecen muy muy importantes y porque de esta manera pensamos que precisamente por lo que les decía a sus señorías antes respecto al acceso a las bibliotecas hemos visto que en este momento sin un fortalecimiento de las empresas desde sus mecanismos digitales va a ser difícil que sean competitivas y lo mismo pasa con la gran cantidad de entidades sin ánimo de lucro fundaciones, asociaciones que en este momento tienen que actuar tienen que actuar especialmente en el campo digital lo teníamos claro en el ministerio pues luego lo comprobamos cuando nos llegaron noticias de que durante toda esta crisis del confinamiento muchas, muchas fundaciones y asociaciones han seguido realizando actividades culturales permanentes a través de conferencias y reuniones digitales eso ya lo sabíamos pero es que lo hemos comprobado en la práctica y evidentemente hay una voluntad muy sólida en el ministerio para que todas las empresas y las entidades que están en el ámbito de la cultura pues puedan completar su actuación a través de medios digitales además de eso hemos previsto también transferencias directas a entidades sobre todo esto es muy importante transferencias a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y aquí inevitablemente vuelve a salir otra vez el tema de la crisis durante todas las crisis pandémicas las entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual reconocidas por el ministerio que son siete pues han tenido que hacer frente a la situación a veces muy dramática de sus asociados hubo que hacer incluso alguna reforma normativa para que pudieran dedicar más fondos a la asistencia social de sus asociados porque ha habido situaciones realmente dramáticas de muchas personas que no tenían los más mínimos medios simplemente de subsistencia entonces comprobado eso que hasta ahora no se había dado porque evidentemente sabíamos todas las las entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual si tenían si tenían un campo de acción social pues porque si evidentemente dentro de cada una de esas entidades siempre había un grupo pequeño de asociados que estaban en una situación económica complicada pero es que lo que antes era una situación de una minoría ahora se ha convertido en una situación de una mayoría por consiguiente lo que nos hemos planteado es hacer transferencias a estas entidades entidades de gestión de derechos para que a su vez puedan hacer una labor adicional en ayuda de sus asociados que realmente lo han pasado realmente en una situación muy dura y muy complicada pues porque no tenían medios económicos también también todo esto y sería un poco la conclusión en cuanto al esfuerzo que estamos haciendo con la propiedad con lo que se llama las industrias culturales hemos comprendido y la gestión de la crisis nos lo ha enseñado también hemos comprendido que es necesario transferir más fondos a esta a esta fracción de la sociedad civil que o bien está actuando en el mercado está actuando en el campo de las industrias o bien está actuando también en el campo de la asistencia social por poner un ejemplo y hay muchos pero quizás sea el ejemplo más interesante durante toda la pandemia se ha comprobado la importancia que está teniendo el videojuego ya lo tenían antes el anterior ministro de educación y cultura el señor Guirao ya mostró su apoyo al videojuego pero lo que en una situación digamos regular pues podía necesitar cierto apoyo ahora es todavía mucho más necesario eso lo ha comprendido muy bien el ministro Rodríguez Uribe y por consiguiente estamos haciendo un esfuerzo también importante para apoyar el videojuego porque consideramos que es un elemento ya casi casi y no es una palabra que a mí me gusta expresar porque ya se ha banalizado pero evidentemente pensamos que el videojuego es un elemento estratégico dentro de las industrias culturales por consiguiente tiene el apoyo y así se refleja en los presupuestos para que se siga desarrollando toda esta industria que por otra parte tiene una una dimensión internacional cada vez más importante este digamos entonces el resumen de lo que se refiere a las industrias culturales es que pensamos que hay que fortalecer tanto las empresas dedicadas a este tipo de actuaciones como esa red enorme de la sociedad civil a través de fundaciones a través de asociaciones que son los que van creando diversos incentivos para el consumo y para el acceso a la cultura lo que siente es una apuesta muy sólida del ministerio con esto ya paso a la tercera pata de mi campo que son las bellas artes la dirección general de bellas artes es una dirección general que durante mucho tiempo ha hecho inversiones muy importantes por sí misma sobre todo a través del instituto del patrimonio cultural de España o a través de la gerencia de infraestructuras de la cultura que no es una gerencia que depende de la dirección general depende directamente de la subsecretaría supongo que la subsecretaria de cultura y deporte lo habrá dicho anterior pero que es un órgano que trabaja en un porcentaje muy elevado para bellas artes entonces las líneas de políticas en las que se está trabajando bellas artes es en primer lugar en primer lugar un reforzamiento de la situación de los archivos y de los museos de titularidad estatal fíjense señorías que digo titularidad estatal porque el esfuerzo inversor que vamos a hacer en archivos y en museos de titularidad estatal alcanza a los archivos y museos de titularidad estatal y gestión estatal y a los archivos y museos de titularidad estatal y gestión autonómica ese es un esfuerzo muy importante por una razón muy sencilla son edificios que tienen muchos años son edificios que necesitan muchas veces adaptarse a la situación actual son edificios que tienen que asegurar que tienen que estar al día no solo desde el punto de vista estético sino desde el punto de vista tecnológico entonces el esfuerzo que a través de la 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 estructura vamos a hacer para modernizar y poner al día los archivos y los museos de gestión estatal muy bien voy a ir muy rápido es muy es muy importante ese sería voy a ir voy a ir muy rápido para poder acabar enseguida ese sería uno de los puntos estratégicos más importantes otro otro punto también importante es que a través del mecanismo de recuperación y resiliencia y resiliencia vamos a hacer también un esfuerzo muy muy importante en la digitalización de los inventarios y registros me refería antes a que en el decreto de estructura el nuevo decreto de estructura orgánica del ministerio de mayo pasado se creó una subdirección general dedicada exclusivamente a inventarios y registros pensamos que es fundamental tener un conocimiento muy rico muy amplio de todo lo que es el patrimonio histórico español el que es de titularidad pública y dentro de eso titularidad estatal y el que incluso es de titularidad privada para eso necesitamos un esfuerzo de digitalización que lo que son las casualidades los nuevos los nuevos fondos europeos nos pueden ayudar a hacer un esfuerzo muy importante para que podamos acceder no solo las administraciones públicas sino los ciudadanos al conocimiento de ese gran patrimonio que tenemos en España ese sería otro punto voy yendo muy rápido también está la política de revalorización del patrimonio histórico se ha creado también una subdirección general de gestión del patrimonio y esta nueva subdirección general tiene como misión en cooperación con las comunidades autónomas trabajar en nuevos campos como son los campos de los itinerarios culturales que además tienen incluso una dimensión económica muy interesante trabajar mucho más y profundizar en el concepto y en el apoyo al patrimonio industrial al patrimonio inmaterial en el paisaje que desde que se firmó la convención de Florencia hay momentos en que parece que está abandonado y ya por último y ya se acabó señor presidente también vamos a hacer un esfuerzo adicional en la conservación de monumentos a través de los planes nacionales que están en el instituto del patrimonio vamos a ir vamos a dedicar 16 millones algo más de 16 millones a murallas catedrales castillos que son los elementos más representativos del patrimonio ya con esto a cabo yo querría señalar a sus señorías que sus señorías saben que el término cultura aparece en Francia a finales del 18 o principios del 19 y lo toman de una palabra latina cultura que es cultivo ese es el objetivo de la cultura en el ministerio cultivar la mente cultivar el espíritu de los ciudadanos para que tengan una concepción propia tengan una visión del mundo mucho más rica que les dé autonomía entonces toda la línea política del ministerio expresada en estos presupuestos persigue su objetivo cultivar la mente cultivar el espíritu de toda la ciudadanía para que puedan actuar libremente y con más autonomía y por mi parte nada más muchas gracias señor García Fernández secretario general del cultivo